En las últimas horas, en las carreteras del Valle del Cauca, las autoridades han asestado contundentes golpes contra el tráfico de estupefacientes. A la altura del peaje de Mediacanoa, las autoridades capturaron a dos personas, las cuales se movilizaban en un camión de servicio público y lograron la incautación de 130 kilogramos de marihuana, los cuales, mediante la modalidad de ocultamiento en dos soldadores metálicos de color amarillo, iban camuflados. Asimismo, la incautación del vehículo en mención, el cual cubría la ruta Cali-Bogotá, las autoridades dejaron a disposición de la autoridad competente a los capturados y a los elementos incautados por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. De otro lado, sobre la carretera Santander de Quilichao-Palmira, a la altura del municipio de Florida, las autoridades, mediante labores de patrullaje, observaron un automóvil que estaba parqueado a orillas de la carretera simulando estar varado, por lo que procedieron a registrar el vehículo y el conductor, al verificar que se encuentra en la bodega una bolsa grande negra, la cual en su interior contenía 25 paquetes aforados en cinta color beige que contienen marihuana tipo Creepy. Según se pudo establecer, este hombre cubría la ruta Corinto-Cali. El capturado y el elemento incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía. Mientras tanto, sobre la carretera Andalucía-Cerritos, sector Abejones, en jurisdicción del municipio de Obando, las autoridades capturaron a dos individuos quienes se movilizaban en un automóvil marca Daeguo y quienes estaban transportando 50 galones de ácido sulfúrico. Asimismo, los capturados y elemento incautado fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente.